Un líder colabora y comprende el trabajo que se hace. Te enseña el camino hacia la meta y prepara su equipo para guiarlos junto a él. Un líder se capacita para estar siempre a la vanguardia. Hightech Institute te brinda las herramientas para dirigir a tu equipo. Tú puedes. Ingresa a Hightech Institute. Nueva plataforma, nuevas oportunidades.